¿Qué es el pacto ético? Es un mérito burocrático de percepción de buena voluntad, pero ninguna ley que no tenga sanción no funciona. Ningún pacto que no... Yo que gano con insultarla a usted después, si yo firmé el pacto, ¿usted qué me hace? ¿Administrativamente? No. Si a mí me sanciona y me dice, usted ofende a otro, usted queda inmediatamente eliminado de su candidatura, se acabó este problema. Mientras el pacto ético no tenga una sanción real que inhabilite a un candidato que ofenda a otro, o que empiece a sacar los trapos famosos del abuelo o la bisabuela como si fuera calle arriba y calle abajo en los carnavales, mientras no haya una sanción que quede inhabilitado, no funciona. Gracias. 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 Gracias.